bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual bienvenidos a la rueda del destino con susana pérez usted primero os invito a suscribiros aquí en el canal de youtube si no lo han hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre te traemos con cariño y respeto hacia vosotros si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes poder tirar te lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 682 500 85 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas instagram y twitter como arroba fernando jcoach también recordaros que tenemos directos los lunes en instagram así que familia si no estás en instagram arroba fernando jcoach bien a los directos que te van a encantar y no te olvides familia de darle un me gusta en la página oficial de facebook en fernando javier cous espiritual cuando hacemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación y antes de dar la bienvenida como siempre a nuestra amiga y compañera susana pérez vamos a ver esta nueva predicción cumplida de vuestro amigo fer que dicen las cartas para brasil en el manejo de la pandemia del kobe 19 venga 6 de abril 2021 brasil 3 y 4 minutos hora de la noche tenemos el diablo contra la estrella lo que nos indica realmente que una negatividad espantosa diablo y estrella vale momentos delicados momentos confusos más pérdidas aquí tenemos la justicia junto a la muerte del juicio lo que nos están representando más pérdidas de personas vuelve a subir y vamos a tener una tasa muy nefasta y muy negativa desgraciadamente en brasil y esto todavía va para largo tenemos la nueva fortuna tenemos el mago tenemos la luna en la torre y el colgado lo que nos hablan por lo menos de 34 meses muy duros para brasil pues así es amigos amigas recordar siempre puñitos arriba que ves un vídeo de fer puñitos arriba un comentario aunque sea un hola y comparte de esta manera también te asegurarás siempre que te lleguen las notificaciones porque a veces no me llegan las notificaciones amigo amiga métete en los vídeos un hola 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 youtube también te va a detectar y la parte que yo te voy a agradecer y te voy a contestar pero también te van a llegar las notificaciones que es lo que está pasando en youtube que tienes que meter más a los vídeos tienes que ver todos los vídeos de fer así que no te pierdas ningún vídeo y no te pierdas ningún vídeo de susana tampoco y ahora es así vamos a dar la bienvenida a nuestra querida amiga susana perez bienvenida susana hola perlita por aquí ya con muchas de las preguntas que envían tus seguidores todas las semanas y que quieren que tú pues estés allí refiriendo consultando a las cartas pero voy a empezar con una que me dio mucha curiosidad y es que nuestros seguidores muchos te conocen desde hace mucho tiempo pero otros apenas están conociendo a ese fer pero ese fer que vemos nada más acá ante las cartas pero qué hay detrás de la persona fer me preguntaban para que tengas una idea desde cuándo fer inició con esto del tarot y la evidencia que pues bien se va a hacer ahora y que muchas personas siguen la gente cree que a veces las cosas son de la noche a la mañana pero no todo tiene un trabajo que le respondemos a esas personas cómo comenzó fer y ya te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver un poquito con esto pero que me dio mucha curiosidad primero contéstame esto cómo comenzó fer con el tarot y la evidencia bueno pues comencé el 16 de septiembre de 1990 se calculen vamos a hacer en septiembre 31 años que estoy súper feliz que yo no me lo puedo creer que haya pasado tanto tiempo que yo no voy a tener una pareja toda mi vida como he tenido ese trabajo y como sigo hacia adelante pero son 31 años que llevo realmente dedicándome al tarot y a la evidencia donde me ha dado muchísimo donde estoy súper agradecido porque me ha dado mucho mucho no solamente trabajo dinero que también hemos trabajado mucho que trabajamos muchísimo pero el dinero secundario lo que hemos ganado también son muchos amigos susana yo gracias a dios también a las consultas al final haces amistades y eso es lo que lo que para mí me va a llevar el día que yo me vaya de aquí me llevaré compañeros que tengo la profesión y amigos y clientes que esos clientes que entraron al principio hoy en día muchos de ellos también son clientes porque llevan conmigo pues algunos como 15 años o sea imagínate entonces 15 o más ya no quiero ni calcular edades ni nada pero estoy muy feliz porque haremos 31 años si dios quiere este próximo 16 de septiembre del 2021 fer en qué momento fer se convierte en coach espiritual o el inicio fue definitivamente enfocado en ser un coach espiritual cómo fue esto bueno yo siempre he sido ferno javier clarividente mago y ritualista ese es el eslogan que siempre he tenido también en mis tiendas pero a los 25 años he decido cambiarme ya el nombre primero porque ya hay mucho clarividente hay mucho vidente porque todos son clientes videntes todos son videntes de repente entonces llega un momento en que siento el cambiar entonces a los 25 años mejor de ponerme otro título de y porque no quería el tema de vidente evidentemente digo vamos a ponernos el título porque me lo merecido de coach espiritual porque a los 25 años usana los de arriba te permiten hacer un cambio vibracional igual que la wicca realmente se pasan de sacerdotes a sacerdotisas a los 25 años vale ferrano javier en lo espiritual pues lo podía hacer y lo hice porque era mi momento digo o me lo cambio o me dejo ferrano javier clarividente mago ritualista que además era un título así tu nombre es muy largo pero ahí está a los 25 años vuestro amigo ferr se cambia de puedo repetir de fernando javier clarividente mago ritualista a fernando javier coach espiritual ahora voy con mi pregunta sabes que esa persona me preguntaba ajá cómo fueron los inicios de ferrano y yo dije bueno qué bonito vamos a preguntarle esto pero también me conseguía en las lecturas que yo realizo constantemente con algo así como te lo voy a resumir un pastor que de alguna manera ahora pasa de ser pastor a llamarse coach espiritual pastor coach coach pastor no sé la fórmula allí es como como confusa y tú sabes que es lo más curioso que también comenzaba a revisar y resulta que se está dando mucho esto hay muchos pastores respeto a las creencias de cada persona pero que se están pasando a ser coach esto es posible ferrano que crees tú bueno susana me dejas a ver qué quieres que te diga la misma estoy así como en shock pero si es cierto que está pasando así que yo o sea me pregunto pero ya va un pastor en cierto modo sería una cosa un coach espiritual es algo diferente es como que digamos un veterinario entonces se convirtió de un día a otro en abogado puede pasar puede pasar no digo que no pero yo creo que esto llevaría mucho tiempo no años de estudio preparación correcto claro o sea pero está claro que el veterinario es veterinario el veterinario de repente no puede no puede dedicarse a ser abogado si no ha estudiado derecho vale lo primero son dos profesiones totalmente distintas y el tema del pastor el tema de cristiano que realmente son los cristianos los de jehová que creo que son ellos si no pues aquí me pones te confundes que son otros me da igual el caso realmente me da igual los pastores conocido algún pastor si alguno se libra también pero eso de un pastor susana que de repente se cambia ahora el título a coach espiritual cuando no hace evidencia no hace cartas ninguna mancia de ningún tipo y donde realmente lo único que está buscando el objetivo es sacar dinero 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 sí pastor dinero 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 pastor dinero 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 pastor ahí es que luego tiene unas mansiones es que a veces diría yo no podía ser pastor para tener también una mansión yo he visto muchos así he escuchado casos de muchos pastores que bueno les va muy bien mira yo me alegro que a todo el mundo le vaya muy bien pero sin engañar a la gente a mí parece una falta de respeto por parte de los pastores que se pongan coach espiritual como espiritual de que de que te has hecho realmente para la humanidad que haces que si lo único que haces es predicar hablar hablar bobadas tonterías y cosas que están a veces en un libro y si otras inventas vale porque ahí te voy a sacar el espíritu no me estoy riendo de tus creencias cuidado quiero que lo escuche lo que estoy diciendo porque eso es importante ya que tocas el tema su zona este tema es muy importante y lo que me parece muy feo feísimo es que los pastores se pongan coach espiritual coach de que si lo único que hacéis es predicar hablar hablar decir tonterías muchos de vosotros muchos hay algunos pastores que se libran como todos como videntes hay algunos que son pésimos o clarivientes son absurdos y hay gente buena la profesión hasta ahí respetado pero por favor dónde está la humildad donde es el trabajo espiritual vuestro que voy a repetir que lo único que hacéis es pedir dinero 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 y tres mansiones y de hecho susana tú sabías que al cabo del año y de los años al final hay muchos pastores que acaban en la cárcel eso porque crees que susana si sabes que curiosamente leía eso a propósito de lo que estamos comentando veía muchos casos de terminó en la cárcel por tal razón terminó por otra la mayoría de ellas pues por ilícitos por fraude de alguna manera que es curioso fer y que lamentable de verdad que 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 se hagan estos cambios de alguna manera para tratar de captar en este caso creo yo que es el sofer tratar de captar más seguidores captar más seguidores y más que captar seguidores captar clientes clientes no seguidores clientes clientes para comerles el coco yo mira yo os digo una cosa yo respeto todas las ideologías políticas que respeto todas las personas que tengan sus creencias religiosas porque hay que respetar me encanta trabajar con mi buda aquí que realmente del budismo como puedo estar trabajando aquí con mi san pancracio que es más cristiano vale o más católico mejor vale ya no no tengo ningún problema a mí el problema real que tengo es cuando la gente está engañando a la gente cuando le están tomando el pelo y cuando lo único que están haciendo realmente es buscar dinero plata como muchos esa gente para que lo sepáis esta gente que se pone en cause espiritual pastores o están buscando hacer dinero y esto no es un campo espiritual el campo espiritual no estamos para hacer dinero está claro que es un trabajo y digno y como trabajo tienes que ganar dinero sobre todo personas que dedicamos 100% a vosotros también pero cuidado que yo pago mis impuestos osana yo pago impuestos me quitan una barbaridad pago a empleados vale ya todo pasa por un control de hacienda los pastores encima lo fuerte de los pastores es que no declaran hacienda están libres libres de impuestos es que al final susana que ocurre que te da ganas también de decir mira pues algo que voy a hacer familia pues voy a crear un nuevo canal y me voy a poner pastor coos fernando javier y me voy a ir con las ovejas vale y voy a hacer predicciones pues mira acaba de llegar voy a hacer predicciones voy a poner un nuevo canal de youtube a ver si me apoyan y me dicen aquí sí o no y estaba llamado pastor fernando javier pero si me voy a ir con las ovejas porque eso es el nombre real del pastor pastor persona que pastorea en el campo con las ovejas y que esto suena más a otra cosa fer bueno definitivamente me dio mucha curiosidad ese tema y tenía que preguntarte lo fer y bueno también tus seguidores pues quieren conocer más de ti de la persona de cómo llegó fer a esto y sobre todo de lo que fer le debe a esas personas que lo siguen y qué importante cuando dices que se hace incluso amistad se hacen personas cercanas que están allí agradeciéndote posteriormente a todo lo que tú puedas hacer por ellas mira yo te digo antes de que cambiamos seguramente de ruglo yo quiero que la gente me escuche no me estoy riendo los pastores vuelvo a repetir no me estoy riendo de tus creencias que queden claro lo que quiero es que escuches bien lo que fernando te quiere decir vale nosotros los espirituales te puedo garantizar que muy pocos acaban en la cárcel a lo largo de su vida porque será que porque trabajamos limpio pero porque realmente la mayoría de pastores luego acaban en la cárcel ustedes buscan un google búsquenlo confíen en lo que estoy diciendo busquen pastor en cárcel y van a ver todos los pastores que acaban en la cárcel vidente en cárcel contados o sea es fuertísimo pero también te digo muy fuerte yo conozco dos personas dos uno que es un esotérico camuflado que le iba fatal leendo cartas y cosas o te digo que tengo los vídeos familia que yo te digo esto tengo los vídeos tengo las pruebas y no no lo diría vale y ahora es lleva pues dos o tres años que de repente ahora es jesucristo el padre nuestro virgen maría la luz divina padre nuestro porque eso es cristiano porque soy cristiano y ahí subiendo 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 pero esa persona susana tengo las pruebas eh él es esotérico problema que le iba tan mal que él dijo pum que lee sismos sismos hace cosas de remoto sismos y tal pues es esotérico camuflado y encima pésimo porque ha tenido que empezar al cristianismo para sacar es así que por ejemplo ha buscado seguidores seguidores y qué pena no te digo el nombre pero me das vergüenza como esotérico porque tú eras esotérico sabes y a mí me da vergüenza ajena porque me duele susana en el fondo me duele porque yo amo esta profesión yo me peleo con quien sea y he defendido a gente y he tenido conflictos por defender a la gente pero yo cuando defiendo a alguien porque lo veo humano y lo veo espiritual y más sobre todo si está en el gremio nos tenemos que ayudar unos a otros a mí las envidias estas que te tiran que que Fernando Kous es malo por ejemplo vale pero yo he visto de todo que ese no sirve que ese no sé qué para ganar seguidores que eso yo sé que hay una de las personas que lo hace me parece tan ridículo cuando yo estoy demostrado que llevo más de 30 años trabajando que he estado en todos los medios de comunicación que ha sido top en españa que ahora volvemos a ser top y vamos a ser más gran top que yo siempre he vivido con la unidad sana porque la humildad es parte del camino espiritual en el momento que vas de estrella el de arriba te dice chao entonces conclusión no te veo como pastor fer quédate como coach espiritual que definitivamente te lo ha sabido ganar y muchos te quieren por eso que vienes haciendo y la muestra es estos mensajes que ustedes van dejando aquí en cada publicación que hace fer la gratitud las bonitas palabras eso es lo más importante pero escucha que hoy me ha dado una idea y estarán no funcionando javier cuando tiene ideas ya sabéis que yo me meto y enredo a todos lados pero mira susana audiencia familia me voy a pensar me voy a pensar a lo mejor hacer un nuevo canal ahí os lo dejo le voy a dar vueltas y lo voy a lo mejor hacer ahí lo dejo si lo hago os quiero a todos en el nuevo en este por supuesto siempre dándome amor y cariño pero en el otro mucho más que lo vamos a hacer y es que lo he visto susana y sabes susana cuando yo lo veo lo vamos a hacer voy a tener ovejas voy a tener ovejas y si no voy a adoptar ovejas porque tenerlas en mi casa como que no vale pero voy a adoptar unas cuantas ovejitas y me voy a hacer las predicciones con las ovejas que te parece fer un placer acompañarte en honor siempre es mío susana gracias por estar aquí tus redes sociales por fin para que la gente te te siga y de cerca arroba marcia susana tv yo los espero en twitter e instagram me encanta que escriban y que envíen las preguntas que quieren hacer llegar a fer por allí con todo gusto los esperos muy fácil arroba marcia susana tv en twitter e instagram pues susana un besito muy grande nos vemos en el siguiente programa y familia siempre soy honesto sincero no me gusta la gente que os tomen el pelo no lo soporto es superior a mis fuerzas que si tienes un problema una travesa un momento no lo dudes mandas un whatsapp al más 34 6 8 2 585 651 número que tienes en pantalla tenemos instagram insta live los lunes así que te espero arroba fernando j está costa en twitter y facebook punto arriba para que lleguen las notificaciones fernando javier couse espiritual yo por hoy me despido con toda siempre con todo el amor con toda la humildad con todo el cariño hacia vosotros ya sabéis cómo lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros mando muchos abrazos lo que veo en el siguiente programa pueden saber dónde aquí con vuestro amigo fernando javier couse espiritual es verdad Gracias por ver el video